Y agarrar a su pareja, mi gente bonita, agarrar a la pareja Y vamos, arrancamos con esto, se dice Así Es decir, es decir, es decir, es decir, es decir, es decir Solamente cuando tomas No llenar es el vacío, por eso únicamente es mío Por eso es que se abandona Y eso siempre ha sido así Lo que quiero consigo A tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, porque dormí, te costumbran Y tú solo llorarás conmigo Pero dije, corazón, que en las rimas de cabrón Siempre tiene tu castigo Dime, ¿cómo quieres? Yo te expliqué Quiero más que quieres y supliques Yo ya no, no te digo la verdad Si me arrepiento por haberte conocido Vete, porque causas menos pena Quiero que realizas Tienes tu problema Cuando quieres que te empague Solo quiero que te largue Te lo doy en efectivo Te lo doy en efectivo No llenar es el vacío No llenar es el vacío Porque únicamente es mío Por eso es que te abandona Es que siempre ha sido así Lo que quiero, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre sonrío, papá Porque dormiré con otra Y tú solo llenarás conmigo Te lo dije, corazón ¿Quién lastima a este cabrón? Siempre tiene su castigo Dime, ¿cómo quieres? Que te expliques Que por más que llores Y supliques Yo ya no, no he conocido La verdad Si me arrepiento Por haberte conocido Y ven Porque causas menos pena Creo que en realidad Tienes tu problema Cuando quieres que te empague Solo quiero que te largue Te lo doy Te lo doy Te lo doy Y te lo doy Y en efectivo Ahí está Te lo doy Te lo doy Te lo doy Te lo doy